¿Cuatro temas los ha escrito Austin o son temas que te los han dado para que los cantes? No, he participado en cada uno de esos temas junto con otros compositores ¡Azul! Tiene más canciones grabadas que Yahaila ¡Aquí va Alejandro Luis por el tema que pronto estrenará! Bueno, Rodrigo y acá en exclusiva les voy a dar un extracto del coro de mi nueva canción Tú me encantas solamente para ustedes con amor y fuego Y no te voy a decir que Dios te hizo por mí Tus ojos al cielo, yo vi Ven y tú me encantas Y el amor descubrí, en tu piel me perdí Eres como yo te imaginaba Pues nunca te vayas Porque tú eres por mí Bueno, ahí está un extractito de la canción Pero que lo disfruten, próximamente sale Así que vengan a las redes sociales Que se viene fuerte